No estoy como muy en condiciones, la verdad que estoy muy emocionalmente, muy vulnerable y... Ahora por fin Ninel Conde rompe el silencio, tras darse a conocer que Larry Ramos anda quién sabe dónde. A través de un comunicado de prensa enviado por el abogado de Ninel, se dijo que la cantante apenas está recuperando de lo sucedido. Mis abogados mandaron algo y yo ahorita la verdad estoy tratando de sobrevivir. En este tiempo, diferentes medios de comunicación han reportado que efectivamente Ninel Conde estaba en ese momento, cuando Larry se cortó el grillete electrónico y se perdió ante la vista de las autoridades. A lo que estoy sintiendo, a lo que estoy repentinamente viviendo sin esperármelo. A través del programa Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que él tuvo una pequeña oportunidad de hablar con Ninel. Esto lo hicieron a través de WhatsApp. Gustavo la cuestionó de algunas cosas, pero Ninel solo le respondió a través de un audio, diciéndole que por favor la disculpara, que últimamente no ha estado disponible. Se escucha muy preocupada y hasta podemos decir que se escucha cansada. ¿Tú crees que no está agotada con todo este escándalo? Por supuesto que sí. Los conductores del programa señalaron en vivo a Ninel Conde de hacerse la vulnerable. La que está pasando por todo esto. Ella sola. Por esta razón dijeron que si ya todo el mundo sabía que Larry Ramos debía más de 20 millones de dólares y le debía a más de 200 personas, ¿que Ninel qué estaba esperando que sucediera? ¿Que de un momento a otro lo perdonaran? ¿Que las autoridades no hicieran nada al respecto? ¡Obviamente no! A través de su cuenta oficial de Instagram, en un comunicado Ninel Conde Cedes Linda, de toda la responsabilidad que puede tener en este caso. Sin embargo, como que ella misma da a entender que sí tuvo algo que ver y que sí sabía algo. Este mensaje dice lo siguiente. La vida está llena de altibajos. Aunque nos gusta ver el mundo lleno de colores, los momentos difíciles nos recuerdan que las nubes grises y las tormentas también son parte del paisaje y son pasajeras, aunque se sientan eternas. Es importante tener presente siempre que a los que amamos a Dios, todas las circunstancias son más llevaderas, y aunque no lo parezca, nos ayudan para bien. Encontrar refugio en las cosas que te llenan de pasión, te devuelven los pies a la tierra y te permiten seguir adelante. Gracias a todos por el cariño infinito. Pronto anunciaré sorpresas para ustedes. Un beso gigante. El abogado de la cantante Ismael Piz aseguró que a pesar de que no tiene nada que ver, la cantante está dispuesta a colaborar con las autoridades, esto en el remoto caso que ella sea requerida. Mientras tanto, le aconsejó a su cliente no hacer ninguna declaración, porque como ya lo sabemos, todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.